Participar de la concentración que se está haciendo acá en Salto. Nosotros estamos interviniendo en el paro resuelto por el Frente Gremial, pero también, como pertenecemos a lo que se llaman los sutebas disidentes o combativos, venimos de hacer un congreso de delegados de más de 600 delegados de escuela con mandato, que tomó la resolución de que si el Frente Gremial levantara las medidas, las vamos a continuar hasta que se concrete el reclamo que estamos haciendo nosotros, que tiene cifra. Nosotros estamos planteando que el básico tiene que ser de 6.000 pesos, lo que equivaldría a la mitad de la canasta familiar. Estamos reclamando que todas las sumas tienen que pasar al básico, porque es importante que la población sepa que el docente tiene un básico de 1.800 pesos y más de la mitad del resto del sueldo en negro. O sea que esto implica que después cuando se aplica la antigüedad, se aplica la ruralidad o mismo el cálculo jubilatorio, se está haciendo sobre la mitad del sueldo, no sé si queda claro. Cuando se está hablando de que el conformado es de 3.400, no es el básico. El básico en el maestro de grado es 1.800 pesos. Y lo denunciamos nosotros porque hay un gran oscurantismo sobre esta situación, ¿no es cierto? Entonces reclamamos el aumento al básico, reclamamos que no se puede volver a trabajar porque tenemos miles, pero miles, de compañeros suplentes o que aumentaron su carga horaria que no cobran en la provincia de Buenos Aires. Esto se viene desarrollando hace 2 años. El compañero que empieza a trabajar no sabe cuándo va a cobrar, pasan 3, 4, 5, 6 meses, hay compañeros que ya hace un año que no cobran. Esto también es intolerable. Y el otro punto que estamos reclamando es que se anule el impuesto a las ganas. El problema del presupuesto. Todas las obras que se iniciaron en los colegios están suspendidas, con lo cual es un problema dar clase en el medio de una obra que no está resuelta y aparte no se resolvieron los problemas edilicios que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, tenemos escuelas que aunque se inicien las clases no van a poder iniciar porque están rotas o no tienen baños o no tienen agua. Entonces esto también es una realidad porque es la forma de ajuste que aplica Scioli, no mandar las partidas necesarias para poner en condiciones... Saca 4,5% de su sueldo para IOMA en todos los cargos. O sea que es fortuna lo que pagamos de obra social. Y la obra social está vaciada porque el gobierno usa el dinero de los docentes y de los trabajadores estatales para los negocios con sus empresarios. O sea, no tenemos atención de salud. Y también se vacía el Instituto de Previsión Social porque hacen lo mismo que con ANSES. Usan los fondos jubilatorios para negociados y no para pagar las jubilaciones. Así que todo esto es el motivo del paro. Y el gran hecho es que siendo una de las primeras paritarias va a depender lo que conquistemos los docentes de lo que pase con el resto de los trabajadores. Así que no nos conformamos ni con el 25% en cuotas, ni con el 15% sobre el básico que serían 200 pesos de aumento. Denunciamos lo del presentismo porque también implica imponer que el docente vaya a trabajar enfermo, no pueda tener familia, es gravísimo. Y planteamos seguir la lucha hasta obtener estos reclamos. Incluso, aunque el Frente Gremial, que varias veces, varios años, ha acordado por debajo de lo que estamos pidiendo, aunque ellos levanten el paro, lo vamos a seguir.